Bienvenido doctor y aprovechemos esta oportunidad para que la gente sepa qué hacer. Claro, podemos pararnos mejor, claro que sí, ya. Te voy a pedir, primero que cierres los ojos, ya. Quiero que traigas un evento reciente o que haya sido hace mucho tiempo, donde hayas entrado en un estado de ira, hayas entrado en un estado de enojo, que haya sido fuerte para ti, así con los ojos cerrados. Bueno, aquí es bastante fácil, pero voy a cerrar los ojos. Voy a cerrar los ojos, a ver. Un momento de ira, puede ser, de cualquier momento. Cualquier momento. Ok. Ya lo tienes, ya. Al traer este recuerdo, ¿este recuerdo viene en colores o en blanco y negro? Es oscuro al fondo y un poco más claro con las personas cercanas. Ya. ¿Tiene algún sonido este recuerdo? ¿Se puede escuchar alguna voz o se escucha algo del contexto? No tanto. No tanto. No tanto. Ya. ¿El recuerdo que has traído, tú estás dentro del recuerdo o es como si te estuvieras viendo en el recuerdo? Estoy dentro. Estás dentro del recuerdo. Al traer el recuerdo, ha habido una sensación en ti. ¿Dónde se ubica esa sensación? En tu cuerpo, tiene que ser en tu cuerpo. Específicamente en tu lugar, ¿no? Sí. Hay una sensación en tu cuerpo. En la cabeza. En la cabeza. Sí. ¿Puedes señalar el lugar con tu mano? ¿Dónde exactamente es? Sí, más o menos por acá. Por ese lugar. Sí. Hay una sensación. Sí. Hayas sentido esa sensación. Sí, creo que se extiende un poco, ¿no? Ya. Ya, en medio. ¿Se proyecta en algún otro lugar o solamente es ahí? En el pecho. En el pecho también. Ya. Ahora te voy a pedir que hagas algo con ese recuerdo. Te voy a pedir algo que puedes hacer, tu mente puede hacer. Te voy a pedir que salgas del recuerdo como si estuvieras colocando el recuerdo en una pantalla al frente tuyo, como si te estuvieras viendo a ti mismo. Sal del recuerdo. A ver, ¿ya? ¿Ya estás fuera? Estoy fuera. Te voy a pedir que coloques en silencio si es que había algún sonido ese recuerdo. En silencio. En silencio. Ok. ¿Ya? Ahora te voy a pedir algo más. Te voy a pedir que lo coloques en blanco y negro, como si fuera una película antigua. ¿Ya? Vete al final del recuerdo, porque tiene un inicio y un final este recuerdo, y cuando te dé la señal vas a hacer que el recuerdo vaya para atrás, pero le vas a colocar una música de circo. Y los personajes que están dentro de la pantalla van a ir retrocediendo muy rápidamente, como en una película antigua que está yendo de atrás para adelante. Lo hacemos en 3, 2, 1, ahora. Y colócale el sonido. Papá, 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 papá. Cuando llegues al inicio me avisas. ¿Ya estás? Ahora te voy a pedir que esa pantalla la alejes. Y en un momento, cuando te dé la señal, la vas a volver del tamaño de una moneda, de un boliviano, blanco, negro, blanco, negro, y la desapareces. En 3, 2, 1, aléjala del tamaño de una moneda, de un boliviano, blanco, negro, blanco, negro, y desaparece la de tu mente. Listo. Ahora te voy a pedir que abras los ojos. Muy bien. ¿Dónde está la sensación? Sigue ahí. No. ¿Se fue? Ajá. Perfecto. No, no, no. ¡Contra la voz! Sí, no, inmediato. Tienen que traerlo al canal de inmediato. Bueno, la verdad, muchas gracias, doctor. Un placer, la verdad, este ejercicio. Claro que sí. Hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que en la casa lo necesitamos absolutamente todos. Es necesario hacerlo, pero funciona. Por si acaso funciona, es muy simple, por lo que acabo de ver. ¿Qué es lo que hemos hecho, exactamente? Hemos trabajado una disociación mental, se llama. Muchas personas, cuando traen un evento, el cerebro lo que hace, lo trae con todo y emoción. Entonces, lo que hacemos es simplemente separar la emoción del recuerdo. Tú puedes traer el recuerdo, pero ya no te produce nada, porque la emoción la dejas. ¿No es cierto? Entonces, simplemente una disociación a través de reprogramación.